Y para hablar sobre los avances en el proceso de inscripción de fórmulas presidenciales, Parlamento Andino y lista de candidatos para peruanos en el exterior al Congreso de la República, estamos ya conectados con el doctor Luis Carrasco, presidente del jurado electoral especial de Lima Centro 1. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí a JN Noticias. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Buenos días, señorita Paloma Barreto. Gracias por la invitación. No, doctora, a usted las gracias por acompañarnos aquí. Y nos gustaría que nos comente, por favor, ¿cómo va este proceso de inscripción de listas y de fórmulas presidenciales? Bueno, como tenemos conocimiento, el día 20 de diciembre se presentaron las solicitudes de inscripción y a partir de ahí pues entramos a calificar estas solicitudes. Luego de la admisión de las listas, viene el proceso de tachas que ya también transcurrió. Hemos resuelto todas las tachas y la única tacha pendiente que nos queda por resolver es la de la organización política Podemos Perú. Tenemos también que considerar que como fecha límite para emitir resolución en los procedimientos de tacha, el cronograma electoral nos señala el día 10 de febrero. Es el límite. Bien. ¿Cuántas fórmulas presidenciales han logrado su inscripción, doctor, hasta el momento? Estamos ahorita, de las 22 fórmulas, hemos declarado cuatro improcedentes. Improcedentes, la fórmula de todos por el Perú, el partido Frente de la Esperanza, el Frente Cívico Blanco y Rojo y Unión por el Perú. Son las cuatro improcedencias y una exclusión del partido Alianza para el Progreso. De estas, ¿cuántas han presentado apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? En realidad, todas formularon apelaciones, pero podemos señalar que ya se han resuelto las apelaciones de la mayoría de ellas. Por ejemplo, todos por el Perú, se confirmó la improcedencia del Partido Cívico Blanco y Rojo igualmente. Lo que está pendiente, de Frente de la Esperanza, también se confirmó, se declaró la improcedencia de la fórmula presidencial. Y lo único que está pendiente es la organización política Unión por el Perú, la resolución de improcedencia y la exclusión de la organización política Alianza para el Progreso. Bien. Ahora, doctor, respecto a las listas de candidatos para peruanos en el exterior y también para el Parlamento Andino, ¿cómo van esas inscripciones? En esos casos, en realidad, como son varios candidatos, se han excluido algunos candidatos de esas listas diversas, porque son varias organizaciones políticas y a partir de ahí tenemos toda una lista de candidatos que tenemos que ir depurando por cada organización política y podemos señalar que, si bien es cierto, ya se han dado por inscritas las listas de las organizaciones para, por ejemplo, de candidatos al extranjero y de Parlamento Andino, sin embargo, están inscritas, diríamos, con muchas o con varias vacíos de sus candidatos que han sido excluidos por diversas razones, ¿no? ¿Cuáles son estos motivos principalmente de exclusión de listas, doctor? Bueno, podemos enumerar entre los motivos de exclusión de lista, por ejemplo, la omisión de señalar los ingresos o la omisión de señalar los bienes, porque la obligación de nuestro reglamento 330 del año pasado, que aprobó el Jurado Nacional de Elecciones para estas elecciones generales, señala que es obligación en la hoja de vida declarar los ingresos y declarar también los bienes. A parte de eso, pues, tenemos otras razones de exclusión menores, como, por ejemplo, las de existencia de sentencias en contra de los candidatos. Claro. Bien, ese tipo de situaciones generan la exclusión de algún candidato y muchas veces se hablaría, doctor, de que los jurados electorales especiales serían muy reglamentaristas, que no estarían dando cabida o no estarían respetando el derecho constitucional de ser elegido al respecto. ¿Qué es lo que podría decir usted? ¿Cómo realiza la función? ¿Cómo es el compromiso del colegiado que usted lidera? Nosotros tenemos que ser respetuosos y cumplidores de las normas electorales. La declaración jurada de hoja de vida no es solamente un formato que tiene que llenar el candidato y ahí termina todo el rol de la hoja de vida. No es así. La declaración de hoja de vida constituye, a su vez, la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer un derecho fundamental para realizar su voto. ¿Cuál es el derecho de acceso a la información? Los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de acceder a una información veraz, una información seria que los candidatos justamente descarguen en la hoja de vida. Entonces no se trata, reitero, de una obligación de cumplir simplemente formal o lírica por parte de los candidatos al llenar la hoja de vida, sino está la contracara que, reitero, comporta la posibilidad del derecho de acceso a la información de estos candidatos por parte de los ciudadanos quienes quieren encontrar justamente una información, reitero, seria, veraz, sobre los antecedentes de estos candidatos. Entonces, sobre los estudios de estos candidatos en general, sobre los bienes de estos candidatos. Entonces, a partir de ahí, reitero, se trata, pues, de que nosotros tenemos que ver y garantizar que estas normas electorales referidas a la declaración de hoja de vida, el artículo 23 de la ley de organizaciones políticas, por ejemplo, es muy puntual cuando indica que la omisión en la declaración de bienes o la omisión en la declaración de ingresos, entre otras cosas, dan lugar a la exclusión del candidato. Entonces, son normas puntuales, normas puntuales que se están cumpliendo y no es como algunos lo quieren enfocar como un exceso de formalismo ni nada por el estilo. Acá de lo que se trata, reitero, es de cumplir la norma electoral que tiene un sentido de contenido fundamental. Contenido fundamental para el candidato y contenido de derecho fundamental también para el ciudadano votando. La norma es clara en ese sentido, doctor. Se tiene que respetar el derecho a la participación política, el derecho constitucional a ser elegido, pero también se tiene que respetar el derecho al acceso a la información que debe tener el ciudadano para emitir un voto informado, un voto de calidad. Eso tiene que quedar clarísimo. Ahora, doctor, vamos a ver un poco el cronograma electoral. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuáles son los siguientes puntos a seguir? Y las funciones que continuaría desarrollando el jurado electoral especial de Lima Centro 1. Bueno, la siguiente fecha del cronograma electoral, fecha límite, es la del 10 de febrero. La del 10 de febrero, reitero, es una fecha límite para que se hayan resuelto todas las tachas que se hayan podido promover respecto de los candidatos. Luego de ello viene otra fecha del cronograma, que es la del 12 de marzo. La del 10 de febrero, agrego, también es para renuncias. Las renuncias que puedan presentar los candidatos tienen como fecha máxima la señalada. Hasta el 10 de febrero pueden renunciar. Luego viene, reitero, la del 12 de marzo, que es la fecha del cronograma, que está referida ya a lo relacionado con exclusiones. ¿Hasta qué momento pueden darse las exclusiones de candidatos? Hasta el 12 de marzo. ¿Hasta qué momento pueden darse las exclusiones por hoja de vida? O también puede darse exclusiones de pronto por afectación a la neutralidad, al principio de neutralidad. O de pronto por dádivas. Hasta el 12 de marzo es la fecha límite para excluir por estas razones. Entonces, luego de ello, después del 12 de marzo, también se puede excluir, pero solamente por sentencias tolosas, sentencias de carácter tolosa, en la que hay incurrido los candidatos penales. Esto hasta un día antes del proceso electoral, hasta el 10 de abril, doctor. Así es, señorita Paloma Barreto. Muy bien. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JNN Noticias, también por brindarnos esta información. Será hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido y a sus órdenes para cuando ustedes gusten. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, amigos, tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos con más información. ¡Gracias!